Para empezar vamos a marcar con un rotulador permanente lo que son las asas de la cesta Ayúdate de algún tapón o de algún bote redondo para marcar las dos iguales También te puedes ayudar de una regla para que las líneas te salgan más rectas Y marcamos las líneas para cortar como estás viendo en la imagen Como veis podéis ayudaros de cualquier elemento redondo Por ejemplo en este caso un vasito pequeño para dibujar el círculo de las asas Una vez que tengamos dibujado el cesto vamos a cortarlo con un cúter Cuando lo tengamos recortado vamos a limpiar con un paño y alcohol o acetona Las marcas que habíamos hecho con el rotulador permanente Una vez bien limpio lo vamos a pintar con gesso para quitarle el satinado del plástico Para el decoupage vamos a utilizar esta servilleta a la que quitaremos las dos capas blancas de detrás Fijaros a la medida que he cortado la servilleta He dejado unos dos centímetros de sobrante o algo parecido Mejor no cortar la ras porque si nos doblamos un poco se nos queda corta Así que mejor dejar un poquito de sobrante Como pegamento para el decoupage voy a utilizar el barniz mate de DecoArt Con la mano izquierda voy a situar muy bien la servilleta y tenerla sujeta Para que no se hagan arrugas Y con el pincel ancho y plano voy a aplicar el producto por encima de la servilleta Para ir pegándola alrededor de todo lo que es el cuerpo de la cesta El sobrante de servilleta, la parte que queda por abajo Podéis dejar que seque el decoupage y cuando esté seco recortarlo Y con el pincel darle unas pinceladitas para que se quede bien sujeto y bien terminado Para decorar voy a utilizar esta cinta de tablas de color rosa que voy a pegar con silicona caliente Y con la cinta vamos decorando todo el borde de la cesta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora voy a envolver cada asa con cuerda de yute Voy a ir dándole vueltas, dándole vueltas y envolviéndola completamente las dos Pego la primera puntita con silicona caliente para que no se me vaya a soltar Y el resto solamente envolver Para decorar también voy a utilizar estas dos pequeñas flores de madera Que voy a pintar con pintura acrílica en color oro imperial Una vez seca la pintura dorada las pegamos a la cestita con silicona caliente Si no tienes este tipo de flores de madera puedes utilizar lazos, flores de tela o cualquier adorno que te guste Y ya tenemos nuestro trabajo terminado Hemos reciclado un bote de champú y lo hemos convertido en una bonita cesta Espero que te haya gustado este trabajo Si es así, dame un like Suscríbete si no lo has hecho aún Y marca la campanita para recibir aviso de todas las novedades Deja tus comentarios y no olvides seguirme por las redes sociales Y así me despido, nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta pronto amigos!